No te cuestionaré, ni te reclamaré, si al final de todo ya lo viste Mejor me humillaré, si ante ti no puedo contender Mi vida no se resiste, indefenso ante tu amor intenso Ante ti yo soy Soy vulnerable a tu amor inagotable, algo inexplicable, no me puedo contender Soy vulnerable a tu voz que me da miedo, y cuando te cierro, no me puedo contender Baje las defensas y el ego, hoy conquisto con lo que te entrego Y aunque he dicho que no tengo tu apego, en verdad tú nunca fallas, soy yo el que no creo No más cuestionarte para justificarme, pues rechazarte en la vida complicarme Y reconozco que por más que te evite, si hoy respiro es porque me lo permites Cobre lo que sea, cambia lo que sea, ya no es lo que quiero, es lo que deseas Hoy me cansé de correr, de huir y finalmente tengo que admitir Soy vulnerable a tu amor inagotable, algo inexplicable, no me puedo contender Soy vulnerable a tu voz que me da miedo, y cuando te cierro, no me puedo contender Te empujé, me abrazaste, te escupí, me sanaste, de ti dudé, en mí creíste Te rechacé pero tú nunca te fuiste, tú me revistes, el mar te me enseñas Tú descifraste mi contraseña, tu amor derrite todos mis escudos Y quedo indefensa ante ti, quedo mundo Mientras contigo pelee, yo nunca ganaré, más si tú eres el que ganas, yo nunca perderé Para que trabajes y a mi vida hables, empiezo por mí, me hago vulnerable Soy vulnerable a tu amor inagotable, algo inexplicable, no me puedo contender Soy vulnerable a tu voz que me da miedo, y cuando te cierro, no me puedo contender Soy vulnerable a tu voz que me da miedo, y cuando te cierro, no me puedo contender Soy vulnerable a tu voz que me da miedo, primero tenemos que hacernos vulnerables a tu voz Tinta, sangre, sentido No te cuestionaré, ni te reclamaré, si al final de todo ya lo viste O tu voz que me da miedo, que me de comer Gracias.